Ufff ¿Qué onda raza? Este, aquí vamos a poner un poquito de la introducción de esta canción que se llama en las cantinas de los rieleros del norte, pero este, pues como ellos traen saxofón, nosotros nomás la vamos a tocar así con pura acordeón sola y a ver cómo suena, ahí les va un poquito no es nada más la introducción, hasta ahí voy y... pues no sé, parece que se oye bien ahí les va, empezamos así me equivoqué un poquito, pero bueno, ahí va, a ver si sale otra vez y 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 que es mucho para adentro, para afuera, para afuera hay muchos modos que sale, pero ya de tanto practicar, hasta se me está yendo la onda pero ahí les va, despacito eh al cabo si sale bien, para adentro aquí comenzamos en este botón y y y y luego aquí y y es lo que les digo y este y más o menos el mismo y le da el mismo sonido, pero este para adentro y este para afuera, o sea como lo quieran hacer a ver, a los dos modos se oye bien ahí va ahí va, ahora otra vez despacito ok para adentro nada más estas son para adentro para adentro y todo lo demás para afuera, ok ok otra vez para adentro ok entonces hasta ahí vamos lo que hacemos y y y y y y y y oh perdón y y y y y Lo hago aquí ya nomás. Ok. ¿Está? De nuevo esta sí es para adentro. Ok. Ok. Y en la introducción, ahí les va otra vez, todo desde el principio, despacito. Para adentro. Y para adentro. Para adentro. A ver cómo les gusta y pues como les digo, está un poquito que para adentro, que para afuera. Que esta sí oye igual, que esta sí oye igual, que esta sí oye igual. Bueno. Pero ahí les va otra vez, a ver si sale. Ok. Que esta sí. Si, ¡qué pasa! No. Bueno, espero que les guste Acordeón de sol Es un acordeón de sol Tono de, sabrá Dios de qué será Pero ahí está Parece que son sextas Si bemoles, claro no Ahí está compas, a ver si les gusta Y ahí comenten Gracias, gracias Hasta luego